Vaya, empezamos fuerte, mi primer video, oficialmente el primer video aquí en el canal, empieza fuerte Y justo como digo en un pedazo del video, todo el contenido que pude haber sacado, que pude haber sacado Cuando estaba en malos pasos o en la vida loca Y bueno, esto también lo, realmente este video, pues es a raíz de que quiero, o salí más bien a comprar una tinta Que les enseño ahorita Desde cuando quería rellenar este, se lo había regalado a alguien pero pues nunca lo reclamó y pues Ya ven como no soy perfecto, ya ven como soy independiente Obviamente si van a manipular este tipo de cosas, háganlo en un lugar adecuado, Rosa No pasa nada Lo único chingón es que puedo grabar así Bueno, espero que se vea Desde cuando ando buscando una lona como esas Ya sé quién me la puedo conseguir Para que exista prueba de que Pues este pedo así estuvo amañadísimo Que de por sí ni sirve para nada su puta consulta de mierda, ¿no? A ver qué show Hasta lo más seguro es que me salude No, quién sabe ¿Qué dice don Daniel? ¿Qué dice don Daniel? Bueno, pues terminé saludando yo, ¿no? Al final de cuentas Primero la puta educación, hombre Primero la chingada puta verga educación al carajo A ver qué show, ¿no? Vamos primero a darnos un toque con la pandilla A ver quién está Y a ver si hay alguien también Lamento que les va grabando el suelo nada más Tampoco me quiero ver tan balcón, ¿ven? Estas son las calles que siempre Me vieron hasta el huevo Pero, pues a ver qué show ¿No? Chulos caminatotas Chulos tracononones En esta calle Aquí era el tianguis Ahorita a ver qué pedo Ahí voy grabándome el pecho nada más Me tuve que poner otra puta ropa Porque Pues estaba haciendo O está haciendo calor Y la que traía sin mangas Luego estoy de pinche nena En la noche ¡Me arden los brazos! Y bueno, pues a la gente no se le va a hacer raro Verme hablando solo Muy así Muy el Dani También quiero ver si hay un spot ahorita Que desde cuando le tengo ganas Ya podemos matar dos pájaros de un tiro ¿No? Tanto vemos si ese carnal está Bueno, si esos carnales están Tanto nos damos un buen gallo Chale, todo el pinche contenido Que hubiera podido sacar Con la nube de ojete Pero ahorita no hay nadie Luego este pedo está en construcción La hermosa y ponderada Vicente Guerrero No hay ni madre No, pues es que ya les quitaron el punto Ya no Ahorita vamos a la segunda base Que tiene que haber alguien Tiene que haber alguien A ver qué pedo, ¿no? A ver qué rollo Que por si hay unos carnales que viven No es que hoy es para allá Aquí estoy de la tropa No sé, vi por ahí en las cabecillas Vamos a ver qué pedo Acompáñenme A ver qué show con esta banda Voy a poner así Fíjale Qué rollo que hay que hacer Lo que guste más le dijo el patrón Vamos a darnos un toquecito Échale humo ¿Cómo les está? ¿Sí? Sí Sí, a huevo ¿Y eso? ¿Hay un toqueño o? Sí Ay, no seas cabrón Ay, no seas cabrón Verga Que cayeron en montaña Sí Ole verga Ole verga Ole verga Sí, sí, sí Y luego yo me parezco wey Y de veces estoy llorando Y me parezco wey Y me parezco wey Pues a verme les escapo wey Me escapo wey Me hubiera terminado peor no? Sí Pero esa me les escapo wey Sí Por lo menos los carros Sí, me acorre Ajá Eh, otra vez que se me pudo volver a pasar Oh mami Yo mismo, como la voy a dejar wey En la drogada Me voy a dejar como... Como era este... Cuatro minutos de mañana Y ya de regreso con los toros Si vuelvo a pasar y ahí están wey Gente, está muy culero, no sabes wey Ya la aventaste a huevos también Sí, a huevo Ya nomás los contabas, no? No, no, ya nomás los contabas, no? No, no, yo... Cuando un tronche tuvo como... Me traen... No, no, no Es lo que hace me tuvo Pues algo así como lo del estadio, no? ¿Qué pasó también? No, yo también me fui ya Bueno, si quiero que ese... ...de otro tronche tuvo Se lo debo, ojalá No, pero si ya no me esta... Me voy a ver revirre, no? No me esta vuelta Y si le pienso que tengo me falta desde el camion de la mesa Me dio al tronche Y yo le digo Y con la mesa que me quedo aquí Y va a terminar peor, ¿no? Aplicastele a sobrevivir, ¿no? Todo el nombre de los hechos Al huevo Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm No le pueden pegar a la cuarentena y le pido Mii, esto iba a hablar cuando te de la cárcel También tiene la cárcel Y ahí están algunos huevos de la pelea No sé nada Sí, en el paisillo... No, en el paisillo Ya Nicole Che carnal Ahí estamos, bien Si, pues sabes que por eso no hay pena De volada La moto está chida La moto está chida El papá, la mamá La hermana, los hermanos Los sobrinos, los primos Todos, todos Y de gala, de gala Ahí está la mamá también La mamá ya se aproxima de la policía Está en la policía El tamá ha sido con toda la familia Al entrar no es menos cargo de conciencia No Sí, güey Entonces si un doctor Toda la familia trae Tengo que estar las lucas Sí O sea, las lucas están en el centro Está chiquito El maricón de acá También hay que estar, güey Sí, güey También la ventan los huevotes, ¿no? Y es que está chido Si sabes que haces en ese pedo Pues qué más te queda, güey Está pronto Es lo que se vuelve lo ya Y no es chido Pero tenemos de nuestro lado, güey Está acá con nosotros A la orden Es lo verga, ¿no? A la orden Sí, güey Quedó una tienda, güey El tío Sí, también, ¿no? Hay que entrarle también Venía Pepe, güey No sé, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Sí, sí Tío, tío No, 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 güey Tío, tío Pepe, de la que va con el ejército ¿El ejército? También se va a ver Voy de caer a los cuatro Y vamos a caer a los cinco 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 Pero, ¿cómo era? También venía ese día, ¿no? Pues que le caía Con ese, ¿no? Sí Agarra ese pesco Uno, dos, uno, dos o tres Y... ¿Y de asalación, güey? Sí, güey Y la misma, dos, tres armadas No, pues cuando le caí Le caí Y se pesca, güey Y se pesca, güey ¿Y de cuándo era? ¿Cómo le date, güey, no? Si sabes que vas a terminar En ese pedo pidiendo perdón Hasta encado, güey Chale ¿Ha estado relax el barrio, entonces? Sí ¿También le va saliendo la rumba? Pues, güey, pues casi comenzaron teniendo charlita, gracias a Dios A huevo No, ya te ves que ando limpio ahorita de ese pedo Ya no veo Pues dejé de pistear, carnal El alcohol me mantenía hinchado, güey Y pues ahorita quieras o no, sí ¿Eh? Sí, güey, ya el año y medio Limpio Me voy a caminar Aquí todo el periférico, güey Las mañanas ¿Qué estás? Es la puta ansiedad, güey ¿No se va estortando, no? Sí, güey Caminando No, caminando Como sigo fumando un chingo de mota y cigarro Sí, güey Porque un día le quise dar a cabrón ¡Oh, guay, la verga, güey! La mitad de mí me estaba... No, sí, ya estaba sintiendo a cabrón, güey, verga ¡Machín, güey! Me la estuve así por ver Cuando me fui de aquí también Hace un tiempo de aquí también Me hacía ya los precios No, 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 no Me independice con mis cojones Los dos bebés también estaban moridos Sí, sí, claro, No, 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 no. No, canadá ya en Cartolandia, güey Yo se dio Cartola y ya me portan al barrio Y eso fue ahí Este, hermano yo no paro, güey Porque no mames Yo tenía que tirar el coche El camión de acá en Constitución A las 15 de la mañana Pero así se quede ahí Muy bolsito para madre, güey Darí mis hijos Poner un coche Una camisa Una boya de plata Vámonos A gusto, ¿no? Ya jetoneado, ¿no? Es a huevo Necesitamos de ahí hasta allá No, fuense, fuense Si va ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cuál dices, güey? ¿Con el choco? Ya se la llevó, güey ¿La de la roja? ¿Ya se la llevó? ¿Ah, la de anoche? Ahí se quedó, güey Yo la metí Que no se haga pendejo, dile Y si se hace Ahí se voy Con eso que se pierde Sí, güey Ya sabes ¿Crees que vendan Con la otra bicicleta? ¿Crees que vendan Tinta packs, algo de esas, de zapatos Aquí en la En la palería, sí ¿Ahí está? ¿De audio? Ya pasó Ya voy Tinta więks Tinta 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 Llegan en tu tiza Déjenme ir a ver si eres atento, ahorita les dejo aunque sea un coscorrón Buenos días, ¿venderá tinta Paxa para zapatos? Vendo tinta pero es oso, bueno oso ¿Pero es líquida? Sí ¿Qué precio tiene? 29 El negro ¿Nada más tiene ese color? El negro y café El negro está bien 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!